Carolina llegó a Estados Unidos desde Costa Rica cuando tenía 12 años. Y está en un limbo jurídico desde que el presidente Donald Trump eliminó en 2017 el programa DACA, que le permite trabajar, estudiar y conducir. Por eso, caminó 370 kilómetros de Nueva York a Washington para asistir el martes a una audiencia en la Corte Suprema, que será clave para el destino de más de 600.000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Espero que los jueces escuchen nuestro caso, que entiendan que somos seres humanos, que tenemos hogares, tenemos familias que necesitamos proteger y cuidar. Y su decisión no solo podría afectarme a mí como individuo, sino también a mi familia y mi comunidad. Decenas de dreamers, familiares y activistas caminaron durante 16 días, a pesar de las llagas en los pies, la lluvia y el frío. Pese al cansancio, al llegar a la Corte Suprema en Washington, los jóvenes trotaron, gritando nuestro hogar está aquí. Hubo muchas dificultades. Tenemos ampollas, pasamos frío, nos mojamos por lluvias intensas y me torció el tobillo, casi me lo quebré. Fueron muchas cosas, pero lo logramos. El programa DACA fue creado en 2012 por el gobierno de Barack Obama y, según los datos del Servicio de Ciudadanía y de Inmigración, hay registrados 660.000 beneficiarios. Un poco más del 80% llegaron desde México, pero también hay jóvenes arribados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil, entre otros. El resultado de la demanda no se espera antes de 2020, en medio de la campaña presidencial. Para estos jóvenes, formar parte de este proceso implica ser la voz de muchos otros y también de los cerca de 10 millones y medio de indocumentados que viven en el país. Gracias. 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 Gracias.